La historia de Julieta Podio y Marcos Ginoukio en Gran Hermano fue una montaña rusa emocional que mantuvo a los fanáticos del programa al borde de sus asientos. Durante toda su estancia en la casa, circularon rumores y especulaciones sobre un posible romance entre los dos, que más tarde se convertirían en finalistas. Después de unos meses de su paso por el reality, finalmente tuvieron la oportunidad de hablar sobre todo lo que se dijo en torno a su relación. Fue en el programa de televisión Podemos Hablar, presentado por Andy Kuznetsov en Telefe, donde Julieta Podio y Marcos Ginoukio hicieron sus confesiones y aclaraciones sobre este hipotético romance. Ambos sus compañeros de casa habían seguido caminos separados después del programa, explorando proyectos personales antes de reunirse en el set de televisión. Durante su aparición en el programa, el conductor les planteó el tema y les preguntó cómo habían manejado las diversas versiones que circulaban sobre su relación. Julieta Podio comenzó a hablar al respecto, a veces duele la impunidad de los medios y ciertos panelistas para hablar de ciertos temas. El tema de los romances no me molesta en absoluto. Cada semana tengo un nuevo novio, dijo con un toque de ironía en su voz. Me ha pasado con varias personas, y bueno, también con el primo, añadió. Sin embargo, rápidamente aclaró que entre ella y Marcos Ginoukio solo existe una amistad profunda, nosotros nos queremos mucho. La verdad es que compartimos muchas cosas dentro de la casa, muchos momentos, y nos queremos mucho, afirmó Marcos para poner fin a la especulación. Así, Julieta Podio y Marcos Ginoukio dejaron en claro que nunca existió un romance entre ellos y que la relación que compartieron en Gran Hermano se tradujo en una sólida amistad que perdura hasta el día de hoy. Los rumores y las especulaciones pueden ser parte del juego mediático, pero ellos han sabido separar la realidad de la ficción en esta historia que los unió en la pantalla chica. Sí, y nada, sentía como que eso, que era el límite, era mi familia, y mi mamá no estaba bien con toda esa fake news que era horrible, y nada, es muy fuerte a veces, duele la impunidad de los medios, la impunidad que tienen, no sé, los panelistas para hablar sobre cosas que no tienen ni idea, y nada, es difícil a veces. Los romances no te joden. No, no, los romances, yo tengo novio nuevo cada semana, te lo juro, Andy. Esta semana era, creo que, el hermano de Pini, ¿no? Sí, también con mi compañero de teatro. Ah, también. Sí, bueno, con el primo. Bueno, con el primo un montón, pero eso fue verdad. Ay, nosotros nos creemos muchísimo, muchísimo. Él me mira, él no me dice nada. Claro. Bueno, pero eso, porque eso, claro, pero nunca fueron novios. O sí, no sé. No, somos muy buenos amigos. La verdad que compartimos muchas cosas dentro de la casa. Muchos momentos. Y, bueno, quedó una relación muy linda. Eso es lindo. ¿Chapa bien, Julieta, Marco? Si chapa bien. Sí. Vamos a tener que preguntar a Luca. Bien. Qué rápido, Marco. No, no, no. No se nombra nadie. Es sin nombrar, sin nombrar, claro. No, no, no. Es sin nombres, es sin nombres, nada. Es sin nombres, bien. Me gusta. Exceso de baba, no, el primo nada, no, es un chico. ¿Usted, Marquitos? Sí, también. Yo, por suerte, no estoy tanto con las redes sociales. Pero te cuentan, por ejemplo, che, dijeron tal cosa. Sí, sí, me cuentan. Por ahí, cuando es muy grande lo que dicen, sí me cuentan. Pero creo que es bueno también porque no estoy tan pendiente. Y creo que si estuviese pendiente, me daría más ansiedad y todas esas cosas. Así que también, por suerte, trato de alejarme un poco del celular, de trabajar más en mí, de todas esas cosas. Y que por suerte me sirve. Bien.